Música Hay muchos programas de apalentamiento, esto está muy ligado a los programas de desarrollo rural. Tenemos este servicio, tenemos el desarrollo de la agricultura familiar que se llama DECAP. Tenemos el PESA, que es el programa estratégico de alimentación, que en Durango tiene una gran cobertura geográfica. Tenemos también el Arraigate, y hoy una derivación del Arraigate que está enfocada a los jóvenes. El Arraigate es capacitación, es darles a los jóvenes del medio rural herramientas para que puedan tener mejor éxito en las actividades productivas familiares. Y quedarse en el campo. Sobre todo por eso es el espíritu de su palabra, dejar que estos jóvenes puedan tener una actividad que les permita no emigrar a las grandes ciudades. Música